A este perro le gusta más un charco que a mí el dinero y el oro. Ah, te corro, anda. Mira, esta quiere jugar. Esta quiere jugar. Me está aquí llamando nomás. Hola, guapo. Guapa o guapo. Es guapa. Pues vamos a saludarla. Hay que pegar un saltito. Otra vez. Seguramente me vaya a quedar. Porque esto... Bueno, le doy una. Hola. Hola. ¿Qué pasa, guapa? Hola. Qué harta eres, tía. Qué harta eres. Yo qué bajito, que estoy aquí abajo. Qué tía. Mira la que majestuosa. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Eh? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Eh? ¿Qué nombre te ha puesto a ti? ¿Cómo te llamas a ti? ¿Eh? Brrrr. Brrrr. La marca... CR. CR. ¿Cómo te llamas? ¿Cristiano Ronaldo? La Cristiana Ronaldo. Ja, 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 ja. Y aquí sí está contenta. Ya está contenta. Pues se va a llamar CR7. CR7. El bicho. La bicha. La bicha. Curro, ten cuidado. No te pongas detrás, corre detrás de ella. Que no sabemos si nos va a soltar una patada. Mira el potrito, qué bonito. Tendrá menos de un año. Mira qué juguetón es. Está jugando con curro. Y la madre... Parece que la madre está contenta. No me... No me hace mucho caso. Curro. Ja, ja, ja. Mira cómo juegan, mira cómo juegan. Ja, ja, ja. Vamos con ello, curro. Hay jugadas. Vamos jugadas. Ja, ja, ja. Ja, ja. No. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Qué mando todos los caballos estos. Supermanso. Ya. Vamos a polla con ellos. Yo también quiero jugar pilla pilla. Ja, ja, ja. Corre, curro, corre. mira como corren las tres que monas tío mira como corren ahí al frío esto se va a subir a Youtube pero sigue pedazo de vídeo niña